Hasta hace un tiempo atrás nosotros habíamos comentado y le habíamos referido el tema de la recuperación de estos espacios públicos. La prohibición que existe a través de una norma en la que se especifica que no se pueden realizar fiestas interrumpiendo el paso en las vías públicas. Se han realizado operativos de control y esto ha sido de manera intensiva. Estamos con la alcaldesa Soledad Chapetón, quien nos va a comentar un poco acerca de ese tema. Muy buenos días, bienvenida. Es un gusto tenerla como siempre en el día. Gracias Héctor, muy buenos días. Muy buenos días a la población que también sigue su programa. Un saludo a los salteños y alteñas en particular. En realidad hay esta norma ya desde hace varios años atrás. El hecho de que no se interrumpa la transitabilidad de los ciudadanos es una norma municipal. Y bueno, la 259 que es una ley nacional de prohibición de bebidas alcohólicas, de consumo de bebidas alcohólicas, 20 consumo en vías públicas. Estas dos normas hacen de que la institución, la alcaldía, pueda crear la unidad de recuperación de espacios públicos que ha sido prácticamente operada ya a principios de este año. 13 meses con precisión de trabajo. Tenemos cinco unidades de motorizado en motocicleta que hacen el recorrido, inspecciones, patrullajes y todo un trabajo organizado, también controlado con GPS, lo cual nos ayuda a generar una estadística, pero también una información real de lo que tenemos en nuestras más de 900 urbanizaciones en la ciudad. Y tenemos la previsión de que hasta en junio vayamos a aumentar este equipo de personas a 20 unidades. Lo que hacemos son trabajar inicialmente en tres pilares. La recuperación de espacios en unidades educativas. Fuera de las unidades educativas, por ejemplo, hay norma de que no se puede vender bebidas alcohólicas. Y hemos tenido un trabajo coordinado y consensuado, inclusive la última acción que hemos tenido en este pilar es, por ejemplo, una reunión con las embotelladoras y también con las empresas que venden cerveza o bebidas alcohólicas. Se les ha transmitido nuevamente esta norma y se está ya iniciando el proceso de retiro de las tiendas aledañas a las unidades educativas. Segundo pilar de trabajo son plazas y parques en las que también incluyen el tema de avenidas principales y la tercera son canchas deportivas. Esos son los tres trabajos o los tres pilares de trabajo que tenemos en esta unidad. Perfecto. Alcaldesa, definitivamente uno de los conflictos más grandes que se tiene es este cuando una persona está transitando por la urbe alteña y de pronto hay una tarima enorme. Hay gente que está celebrando algún evento, no se puede transitar, no se puede avanzar. No solamente protestan los peatones, sino también los choferes. Estas son imágenes de lo difícil que es recuperar estos espacios públicos. Si usted, por favor, Alcaldesa, nos puede describir. Sí, esta es la última actividad que se ha tenido el fin de semana, el día sábado. El día sábado, una fraternidad de la 16 de julio, ha prácticamente cerrado lo que es la Plaza Libertad, no ha dejado ni un acceso para la transitabilidad ni de motorizados ni de peatones. Más de 10 camiones de venta de cerveza en el lugar, prácticamente 100 unidades de comerciantes, tanto de comida como de bebida alrededor. No contaba con autorización para poder cerrar la vía. Obviamente no se ha cumplido la norma que no se debe beber ni consumir bebidas alcohólicas en la vía pública y eso es lo que ha ocurrido. Pero, lasimosamente, lo positivo es que se ha logrado retirar la enorme tarima del lugar y recuperar la vía como corresponde. Las consecuencias, una funcionaria pública herida, uno de los dueños propietarios o funcionarios o trabajadores de la empresa de sonido, ha hecho caer un fierro y, bueno, le ha causado una herida con un impedimiento de siete días a la funcionaria y hoy este caso está investigado dentro de la FELCCC. Lo que la gente, obviamente, quería es o indicaba es de que están cumpliendo con una festividad cultural, floreclórica, que cada año lo hacían, que nunca les habían obstaculizado como lo estamos haciendo. Y se les ha explicado de que en el municipio, en realidad, del Alto, hay normativas legales que se deben cumplir. Se les ha indicado de que hay locales de fiesta a los cuales ellos pueden entrar a hacer su actividad festiva y que, bueno, deben respetar la transitabilidad de la gente. Algunos folcloristas decían que se puede obtener una autorización. Evidentemente hay esta disposición, no es algo particular que pasa en la urbia alteña de que haya festividades y actividades culturales frecuentemente. En una de nuestras características de nuestra ciudad, culturales, evidentemente, ellos se hacen entradas floreclóricas por el aniversario de la zona, por una festividad de alguna virgen, de algún santo. Y, bueno, hay este tipo de... se reconoce y se da ciertos horarios para que también puedan utilizar muchas veces las vías y se les orienta, se les sugiere, se les recomienda y se consensúa de que no se cierren, por ejemplo, vías troncales ni principales. Este es el segundo escenario del que hemos tenido este último mes, porque también en una oportunidad se ha cerrado la Juan Pablo II y de igual manera se ha tenido que retirar toda esa infraestructura. Aprovechamos también nuestra presencia en tu programa, Héctor, para poder pedirle a la población de que seamos respetuosos. Sabemos, ellos nos decían, este es nuestro derecho, nosotros tenemos derecho a realizar nuestra actividad, pero cuando empiezan los derechos del otro, pues ya terminan los de uno. Y eso es lo que tenemos que precautelar, esa convivencia, porque como usted decía, la población que no está dentro de la actividad, pues siente la incomodidad, siente el perjuicio y demanda también ante la institución de que podamos tomar alguna acción. Perfecto. Entonces, que este tema quede claro para que toda la gente que de pronto va a organizar alguna festividad o algo así, tiene que tomar en cuenta las recomendaciones de la municipalidad, pero además lo que indica la normativa. Vamos a seguir revisando otros temas y vamos a ver lo que sucede dentro de los bares y las candinas. Alcaldesa, se han realizado igual diferentes operativos, sé que la Intendencia Municipal ha estado trabajando arduamente. Además, se tiene un inmobiliario que se ha dispuesto para algunas unidades educativas y otros centros. ¿Cómo se está avanzando con esto? Sí, es importante informarle a la población que dentro del marco de nuestro trabajo, en el tema de seguridad ciudadana, se hacen operativos a través de la Intendencia, en coordinación con el Comando Regional de la Policía. Hemos realizado ya más de 2.000 operativos en la Ciudad del Alto, producto de estos operativos a bares y cantinas clandestinas, que tampoco tienen permiso de operación o que recurrentemente incumplen horarios de funcionamiento, es de que se hacen los respectivos decomisos. En realidad, esta actividad ocurre en todos los municipios y antes también se lo hacía en la institución. Lo que a nosotros nos ha cambiado y diferenciado en esta gestión es de que hemos generado una normativa legal aprobada por el Consejo Municipal, lo cual nos da la posibilidad de que todo lo que se decomise, y obviamente viene producto de una ilegalidad, lo que se hace es utilizar estos insumos, estos ítems, mesas, sillas, aparatos de música, de televisión y otros, se destina a actividades sociales principalmente. Hemos logrado, por ejemplo, dentro de estos más de 2.000 operativos, el beneficio a 80 unidades educativas de la Ciudad del Alto, que se han entregado todos estos insumos. Tenemos 30 ukiutas, que son los centros o actividades de adultos mayores en diferentes distritos. También se ha entregado mobiliario para estas instituciones. Y a 20 asociaciones de discapacidad, que de igual manera han sido beneficiadas de más de 1.500 ítems aproximadamente, entre sillas, mesas y lo que le he comentado, que son aparatos de música y otros electrónicos. Ese es el trabajo coordinado y conjunto que venimos haciendo. En esta oportunidad, en una lucha frontal, a una de las características que causan seguridad ciudadana y violencia en nuestro municipio, que es el exceso de consumo de bebidas alcohólicas. Perfecto. Muchísimas gracias por aclararnos ese tema. Vamos a revisar otro. La Ciudad del Alto se caracteriza porque tiene una de las ferias más grandes de Latinoamérica, la Feria 16 de Julio. Y se ha generado un conflicto a raíz de lo que dicen los ropavejeros en torno a un proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo se está manejando esto dentro del Alto? Bueno, sí nos hemos anoticiado como todos por los medios de comunicación de la intención del gobierno central de delegar la responsabilidad del control de esta venta en los municipios. Y lo hemos rechazado, Héctor, claramente porque esta es una responsabilidad nacional. Hay que ver la raíz del problema. Si algunos identifican como un problema la difusión y la venta de ropa usada en nuestro país, hay que ver la raíz del problema y eso son fronteras. Esa es una actividad que tiene que responder a Aduana Nacional y que tienen que responder los actores que tienen el resguardo, reitero, de las fronteras de nuestro país en general. Es una realidad nacional. Yo no creo que sea solamente del Alto. Sabemos de que no hay fuentes de trabajo en nuestro país y esta es una alternativa que muchas personas asumen. Y bueno, entendemos por lo menos en la actualidad de que hay un nivel de comunicación, de coordinación, de diálogo entre el gobierno y estas representaciones de asociaciones de estas personas. A través de la Asociación de Municipalidades de Bolivia, que es la MB, que es una institución que aglutina a los municipios capitales del país más la Ciudad del Alto, también hemos generado un pronunciamiento y estamos en un diálogo por el pacto fiscal, que es una realidad económica que debemos mirar y nuestras necesidades que tenemos en nuestros territorios a raíz de la demanda social, que no puede ser de que nos sigan delegando responsabilidades cuando en realidad, Héctor, hay recortes económicos significativos por la baja de la venta de hidrocarburo al exterior. Entonces, hay una realidad hoy y hay una situación coyuntural muy importante que se debe tomar en cuenta y por esa razón se ha pedido que el gobierno suspenda este tipo de delegaciones hasta que por lo menos concluyamos el trabajo del pacto fiscal. ¿No sería correcta la manera de trabajar de pronto con estas personas que dicen que quieren tributar, pero además verificar el control de dónde viene la ropa? Se hablaba mucho del tema de la sanidad que deberían tener al momento de ofrecer este tipo de productos a la ropa. Bueno, eso son políticas públicas nacionales. No hay que olvidar de que hay hoy en nuestro país normativa legal que impide o que prohíbe la venta de ropa usada. Son políticas que evidentemente han fracasado, por eso es que nosotros creemos que el gobierno está delegando... Es un decreto que no se aplica. Está delegando una responsabilidad que no ha podido cumplir, ¿no? Y por eso es que vemos también un poco alterada y hasta impuesta una decisión que viene por parte de esta instancia. Si hubiera, por ejemplo, los controles de salubridad, que puede ser una alternativa, si hubiera los controles reales de que esa mercadería llega pagando impuestos y por la vía que corresponde en las fronteras y en la aduana, creo que también habría otra lectura. Pero reiteramos, Héctor, de que este es un tema que se debe manejar a nivel nacional. Perfecto. Le agradezco mucho por estar junto a nosotros, por haber tocado estos tres temas que son importantes para la ciudad del Alto y, claro, de conocimiento general y de importancia nacional. Muchísimas gracias, alcaldesa. Como siempre usted es bienvenida en el programa. Gracias. Gracias por la oportunidad y nuevamente un saludo desde nuestra urbialteña. Gracias. Un saludo a la gente del Alto que nos sintoniza siempre con tanto cariño. Siete de la mañana con 31 Minutos. Seguimos con más acá en Aldi.